...de nuevas presentes, futuras pasadas que dan retorciendo palabras de amor, construyendo edificios que no dudarán, diseños de amor para dar sus ventos, de tránsito, encerrar en tu país y que es tan increíble, que no sé lo que quiero ni yo desde el tiempo hablan, cantos de así retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo haga de borrillo, desde el tiempo yo siento que sí retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo construyendo edificios que no dudarán, diseños de amor para dar sus ventos, descanses que me hacen dudar y que intentan decirme que no sé lo que quiero